Este estudio que presentamos, un grupo de musicólogos y artistas sonoros formado por Ferran Molina, Miguel Álvarez Fernández y yo mismo, Isaac Diego García, aborda las relaciones dentro del mundo del arte sonoro entre los Estados Unidos y España y en general países de habla hispana. Por una parte hemos analizado la presencia de artistas sonoros y músicas experimentales, tanto españoles como hispanoamericanos en Estados Unidos y por otra parte la presencia o la influencia del arte sonoro y la música experimental estadounidense en los países de habla hispana. Hemos extraído diferentes conclusiones muy interesantes especialmente sobre los flujos que generalmente son bastante asimétricos puesto que Estados Unidos sigue aglutinando gran parte de la actividad artística referida al arte sonoro y la música experimental. También es especialmente interesante comprobar la carencia de la presencia de la música experimental y el arte sonoro de artistas de origen español e hispanoamericano en Estados Unidos. Con este estudio lo que buscamos, lo que pretendemos, a lo que aspiramos es que sirva de punto de referencia para futuros trabajos de investigación en esta misma línea y que al mismo tiempo sirva tal vez como estímulo para fortalecer, para desarrollar las relaciones entre España, los países hispanoamericanos y Estados Unidos en el terreno de la música experimental y del arte sonoro. Gracias. 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 Gracias.